La ministra de Cultura, ahora delegada presidencial en la Ciudad del Alto, tras sostener una reunión con dirigentes de la FEJUVE Alteña, garantizó el abastecimiento de alimentos durante la cuarentena nacional para frenar el coronavirus. La autoridad, sin embargo, pidió a la población en general acatar con mucha conciencia todas las determinaciones del gobierno y evitar salir de sus viviendas o solo por algún caso de verdadera emergencia. Por nuestros padres, por la tercera edad que tenemos en acogidas, donde nosotros vamos a dar víveres y algunos canastas familiares. También se ha tocado sobre el punto del bono de los 500 bolivianos, que es para primaria. También ellos han estado preocupados para que esto se dé por familia. Otro tema también que es el del abastecimiento, que el abastecimiento que tenemos en diferentes provincias hortalizas, eso también estamos coordinando juntamente aquí con la FEJUVE, que vamos a hacer un cronograma para que ellos, estos camiones de hortalizas puedan traer para su venta para diferentes distritos. El otro tema que se ha llevado es socializar a la sociedad, porque esta enfermedad, coronavirus, es un enemigo invisible.